Seguramente todos los usuarios de PS Vita estarán de acuerdo en que la última portátil de Sony mereció más, más apoyo, más juegos que exprimiesen a tope sus posibilidades, pero también hay que admitirlo, PS Vita nos dio muchas alegrías y durante su primera etapa disfrutó de un catálogo repleto de buenos juegos, reinó como la máquina de títulos indies y ofreció algunas buenas adaptaciones de juegos de doméstica en tamaño reducido. Y aquí, familia de banda, le hemos querido seleccionar los 20 mejores juegos de PS Vita por orden alfabético. Venga, para ti, ¿cuáles son los imprescindibles? Y por cierto, dadle un fuerte like si os apasiona el mundo de los videojuegos. Suscribíos, dadle a la campanita y visitad nuestra web para estar al tanto de las últimas noticias, análisis, reportajes y guías. Gracias por confiar, y si estáis listos, ¡vamos allá! Reconocemos que es un poco trampa incluir tantos precios de Dangaromba por el precio de uno, pero es difícil disfrutar de uno de ellos sin la visión global de los tres. Son fácilmente las novelas visuales con las que nos hemos divertido en PS Vita, y combinan su trama oscura llena de asesinatos y engaños con unos emocionantes debates donde rebatimos con argumentos cada caso. A cada cual más retorcido, una serie inteligente con personajes carismáticos y un toque de humor negro que hacen de Monokuma uno de los villanos más recordados de la última década. Y seguimos con Disgaea 4, A Promise Revested. Uno de los favoritos de la saga y como siempre estos títulos se juegan estupendamente en portátil, sobre todo porque suelen llegar en ediciones revisadas y ampliadas. En el caso de este juego, que añadió las mejoras vistas en Disgaea D2, recogió contenido descargable, añadió un episodio, la tienda de trucos, nuevos personajes, más habilidades especiales, más ítems y otros muchos equilibrios en su jugabilidad. Un juego divertidísimo. Final Fantasy X2 HD PS Vita era una consola con la potencia entre Playstation 2 y Playstation 3, y eso facilitaba llevar colecciones de Playstation 2 al formato portátil. Mientras que en PSP podíamos disfrutar de los Final Fantasy de Playstation 1 y alguna aventura nueva como Crisis Core, Final Fantasy VII, en PS Vita teníamos todo un Final Fantasy X y su secuela en la palma de la mano. Una superproducción de 128 bits que todavía muchos recuerdan como uno de los últimos grandes Final Fantasy de la saga, que llegó acompañado de Final Fantasy X2, algo menos conocido y no tan redondo, pero muy divertido gracias a su sistema de combate. Y cambiamos de rumbo hacia Hotline Miami, ultraviolencia pixel en otro título que llegó a distintos sistemas domésticos pero que parecía pensado más para portátil. El concepto es simple, recibe encargos de asesinato, entra en locales y acaba con todo lo que se mueve, un control tipo Twin Stick, muertes y reinicios instantáneos, una potente banda sonora y una dificultad en el punto justo para no desanimarte. Sin duda uno de los grandes juegos indies de la última década, con una secuela muy interesante. Con Gravity Rush nació una de las heroínas más emblemáticas de PS Vita, aunque su secuela diese el salto a Playstation 4. 4. Hablamos de Kat, una chica transmutadora que puede cambiar el punto de gravedad para desplazarse por el escenario con total libertad, como pocos juegos han hecho. Se trata de una superproducción para portátil que destacó por su inspiradísimo apartado artístico. Se fija mucho en el cómic belga, su apasionante mundo y la originalidad de su propuesta. Puede que costase un poco acostumbrarse a su control o que el sistema de combate pecase de simple, pero se ganó por méritos propios a banderar el catálogo de la portátil durante su primer año. Guacamelee. Drainbox Studios ya apuntó buenas maneras con Tales from Space, pero el auténtico pelotazo fue este título. Un divertido metroidvania inspirado en la cultura y el folclore mexicano, repleto de acción, exigentes plataformas y un mundo no lineal que es una delicia explorar, tanto en su versión del mundo de los vivos como el de los muertos. Un montón de ideas clásicas adaptadas con personalidad y una evolución jugable que lo convierten en una de las mejores opciones indies para PS Vita. Reivindicar también Severed, del mismo estudio, en este caso un RPG de mazmorras. Vamos con Green Fandango. LucasArts rompió moldes con este título en el 98, la aventura gráfica que abandonó el sistema Skun y dio el salto a los gráficos 3D. Fue uno de los títulos remasterizados por Double Fine y su lanzamiento en PS Vita lo hacen muy recomendable gracias a las ligeras mejoras visuales, con opción de pasar al original en cualquier momento. Y que se controla bien vía pad, disfrutas del humor de su historia, un modo con comentarios de los creadores, galerías de artes y unos puzles que en su mayoría no resultan demasiado disparatados. ¿Y qué me decís de Little Big Planet? Sackboy fue la mascota no oficial de Sony durante varios años, tanto que Media Molecule no pudo abarcar todas las entregas y spin-off del personaje. El último juego para PS4 y PS5 fue obra de Sumo Digital. Tuvo su versión para PSP pero también otra en PS Vita a cargo de Double Eleven y Tercio Studios, quienes ya habían trabajado con la licencia. El resultado es un plataformas repleto de originalidad y diversión pero también un lienzo en blanco con el que crear nuevos propios niveles y compartirlos con el resto de la comunidad. Con la posibilidad de esta portátil se hizo magia. Y ojo porque Metal Gear Solid 2 y 3 fueron de los dos juegos más destacados de PS2 y con su salto a PS Vita pudimos disfrutar en una misma portátil de multitud de entregas de la saga en la palma de la mano. Poco más que decir, podías llevarte el impactante Metal Gear Solid 2 Substance con el inolvidable inicio en el barco, la presentación de Raiden o el origen de Big Boss en la versión de Metal Gear Solid 3. Sin duda una colección muy representativa del legado de una de las grandes sagas de la acción y el sigilo, bien aprovechada por PS Vita. ¿Qué querías los clásicos? Pues también podías, con innovaciones en sus controles. Vaya joya. ¿Y qué tal este? Oli Oli 2 Si pensamos en Skate la primera imagen probablemente será algún juego de Tony Hawk pero Roll7 supo trasladar la jugabilidad de Skate a los 2D, un formato ideal para jugarse en portátil. Y Oli Oli 2 tiene mucho de plataformas clásico pero claro, con la temática de los patines, mantenernos en equilibrio, caer correctamente, realizar trucos y greens perfectos. El original ya era divertidísimo pero la secuela supo dar profundidad con manuals y reverts. Bueno, había de todo. Ojo con Persona 4 Golden. Durante años PS Vita se ha considerado la máquina de este título. Fácilmente es su mejor juego pero es que hablamos de uno de los mejores JRPG de la historia. Una historia absorbente, protagonistas carismáticos, batallas adictivas, contenido ampliado respecto al original de PlayStation 2. Y la experiencia ideal para disfrutar tanto en sesiones cortas como en partidas de varias horas. Un imprescindible del catálogo con el que pasamos grandes momentos acompañados de Yosuke, Chie, Yukiko y demás amigos. Vivimos aventuras dentro del Midnight Channel y nos quedamos en la memoria con míticas sintonías. Una obra incuestionable en esta portátil. Pero vamos con Rayman Legends. Después de años desaparecido Rayman supo reinventarse con unos juegos que sorprendieron por su calidad. Rayman Origins y Rayman Legends se lazaron en todos los sistemas de la época. Pero muchos jugadores escogieron PS Vita para disfrutarlos en una pantalla que hacía lucir sus gráficos como se merecían. El título es un plataformas muy simpático con un control genial y espectacular que perdió un poco la sorpresa de Rayman Origins. Pero logró convertirse en otro imprescindible para fans de los saltos en 2D. Una pena que después de Legends la mascota de Ubisoft volviese a entrar en barbecho. Soul Sacrifice Delta. Que Monster Hunter se ausentase del catálogo de PS Vita sirvió para que otros muchos estudios buscasen probar suerte en este tipo de juegos con diferentes vertientes y temáticas. Desde Toukuden a Freedom Wars por citar solo dos ejemplos. Nuestro favorito fue Soul Sacrifice y más en su versión Delta. Que combinó su desarrollo de misiones con la atmósfera de fantasía oscura y los cuentos de los hermanos Grimm. Además de expandir y ampliar las bases e incluso realizar ciertas mejoras gráficas. Un imprescindible para fans del género y una lástima que la saga no encontrase su camino. Steins Gate Zero. Es una fantástica secuela en la que podremos disfrutar de una entretenidísima historia de ciencia ficción repleta de intriga y misterios por resolver. Además sabe cerrar con maestría el último cabo suelto que quedaba de uno de los títulos más atípicos y únicos jamás realizados. Regalándonos un fantástico epílogo para las aventuras de Rintaro que ningún fan de la saga se querrá perder. Si os gustó Steins Gate, que por supuesto recomendamos. Zero es una apuesta segura que no deberíais dejar escapar. Así que ya sabéis, recomendadísimo. Y esperad porque mirad que títulos vienen ahora. Bienvenidos a Tear Away. Los creadores de Little Big Planet o Dreams siempre estarán asociados a juegos con un potente editor. Pero este título fue un proyecto distinto. Una entrañable plataforma 3D que supo aprovechar todas las funciones únicas de PS Vita. Gracias a que llegó tiempo después del lanzamiento de la consola fue algo más que una mera demo técnica de sus posibilidades. Resultaba divertido interactuar de manera física con este mundo hecho de papel. Tomar fotografías, utilizar el panel táctil o la pantalla, incluso su micrófono. Su baja dificultad lo convierte en una gran opción para los más pequeños de la casa. Este es Uncharted, el abismo de oro. No está al alcance ni del 2 ni del 3, pero Ben Estudio supo cuidar a Nathan Drake con un juego bien adaptado a las posibilidades de PS Vita. Haciendo uso de algunas de sus funciones únicas y toda la emoción de los tiroteos que nos recordó al primer Uncharted. Simple y directo. Fue el título estrella de su lanzamiento y efectivamente mostraba ese salto técnico respecto a PSP que se pedía de una superproducción portátil. Que pocos juegos del catálogo se acercasen a su apartado técnico, salvo Gravity Rush y Killzone Mencionary, indica que la consola pudo dar mucho más de sí con una inversión adecuada. No hay que olvidar a Velocity 2X. Uno de los juegos más adictivos de PS Vita que quizás muchos desconocen es este título. Un concepto simple que combina el control de una nave con teletransporte y en esta secuela algunas fases de acción 2D. Diseñado para portátil, sus fases rápidas te mantendrán enganchado durante horas. Y como os contamos en nuestro análisis, puede que no sea el juego espectacular por el que compras una portátil con la potencia de PS Vita, pero a la hora de la verdad, su diversión era incuestionable. Tenía que estar en esta lista. Como este, Wipeout 2048, ha acompañado cada Playstation doméstico o portátil con algún juego. No sabemos si PS5 cumplirá con esta norma. Un titulazo que llevaba las carreras futuristas a un futuro cercano, lo que tiene reflejo de una ambientación más realista que otras entregas. En esencia, tenemos lo que se puede esperar de la saga, carreras vertiginosas, armamento para entorpecer o acabar con los competidores, y toda una serie de pistas originales que son la principal gracia de esta entrega. La versión remasterizada de PS4 resta un poco de valor a la versión original. Is Memories of Celceta. Fue uno de esos lanzamientos destacados, al menos entre el público más entendido de la portátil de Sony. Y sigue los pasos de Eidol Christine en Celceta, con un sistema de juego muy arcade como se los tiene acostumbrados en la serie. Un RPG de acción más que notable al que únicamente podríamos reprochar una baja resolución que afea sus gráficos. La veterana saga de Falcom recientemente despegó en popularidad con Ys VIII, Lágrimosa of Dana, pero Ys ha acompañado multitud de sistemas domésticos y portátiles. Y acabamos con Zero Escape Virtuos Last Reward, novela visual y puzles Escape Room que se dan la mano en esta saga que siempre apetece jugar en portátiles. La mecánica es de sobra conocida, busca información en el escenario y resuelve algún tipo de reto para avanzar en la historia, con decisiones que afectarán el desarrollo de la partida. Su estupenda historia, los inteligentes puzles, el cariño que cogemos a los personajes, y la manera de revelar el misterio lo convierten en uno de esos juegos absorbentes, que no debería faltar en la colección de ningún usuario de PS Vita. Madre mía, qué titulazos. Esto ha sido todo familia de Vandal, muchísimas gracias por haber visto este vídeo, esperamos que os haya gustado, y dejadnos en los comentarios si le habéis dado caña a algunos de estos juegos en PS Vita, si la utilizabais mucho, porque os leemos siempre. Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto. ¡A jugar! ¡Suscríbete al canal!